¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las mejores skins. Atención, en su último evento, décimo aniversario. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Vamos a estrenar este pedazo de evento. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis al ganador del último vídeo. Y dicho esto, vamos a ver la forma que tenemos de depósito. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, por supuesto. Tenemos tarjetas de regalo que canjeamos utilizando el código que nos dé. Comprándolo con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. ¡Así que vamos al lío, chicos y chicas! Décimo aniversario de CSGO va a ser a finales de agosto. Os recuerdo que siempre que hay un evento en Skin Club aprovecháis a depositar porque os regalan muchas cajas gratis. Balance, Skin, merece bastante la pena. Y vamos a ver si merecen la pena las nuevas cajas. En este caso se llama... ¿Cómo se llama? La Era Roja, no refiriéndose a Astralis y sus 4 Majors. Así que vamos a ver si merece tanto la pena la Era Roja, chicos y chicas. Porque creo que nos vamos a comer una buena estampada. 15 dólares y hemos metido 35. Por lo tanto, de momento, caja que no me está gustando en absoluto. Vamos a ver si al segundo intento va la buena. Pues me da que no, ¿eh? Me da que no. 12 dólares. Obtenemos una caja de 20 dólares. Luego la canjeamos a la tercera mala vencida. Y si no, caja que no voy a recomendar en absoluto, chicos y chicas. Porque ya me he gastado casi 100 dólares, si no recuerdo mal. Por lo tanto, mucho dinero para poquita recompensa. 16 dólares. La caja de Red era... No la recomiendo. Vamos a ver Aesclat, chicos y chicas. Caja donde, como podéis ver, se puede tocar la Prinsim, un cuchillo, una deseliguel, cositas. Pero yo quiero factores. ¡Quiero ver que gano dinero! Y esto me parece que no va a ser así. 24 dólares. ¿Pero qué está pasando? Estas cajas las carga el diablo. Estas cajas, sí. O sea, conmemora bien el décimo aniversario de robos que nos ha hecho nuestros compañeros de Valve. Vamos a ver esta. 49. Bueno, remontamos un poquillo. En este caso hemos perdido solo 50 centavos. Vamos a ver si a la tercera mala vencida, chicos y chicas. Último intento que tiene esta caja de salir victoriosa. Y como vamos a ver... ¡Tacata! 55. Oye, ¿vale? Pues mejor que la anterior. Hemos perdido en una. Nos hemos quedado empate en otra. Y a la tercera iba la vencida. Mejor esta caja que la retarea. Vamos a la de... Al parecer M4A1S. Y M4A4. Ok, ok. Bueno, pues si estáis buscando una nueva M4. Ya sea silenciada o no. Aquí tenéis vuestra caja, chicos y chicas. Y vamos a ver si tenemos suerte. Decimator, Dragon King, Decimator, Nightmare, creo que se llamaba. Y la Griffin. 46 dólares. Y hemos gastado 62. La cosa no pinta bien, que por cierto... La caja interesante va a ser la de 400 dólares que vamos a abrir justo cuando acabemos esta apertura de aquí. 32. Mira, nos dan 6 dólares este balance. Y de hecho, fijaros todo lo que me han dado. He abierto cajas previamente, eso es verdad. Pero fijaros, no he abierto tantas, tío. Y todos los premios que te dan es una auténtica barbaridad. Por eso, chicos y chicas, como siempre os recomiendo que cuando haya un nuevo evento, darle caña. Mira, de hecho me dan una de estas gratis. Venga, va. Última apertura. Las dos primeras se han ido al pozo. Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Que malpita. ¡Ojo la buzzkill! Esta nos puede hacer remontar. 31 pavos, pero aún así, chicos y chicas, hemos perdido. Entre las 3. Visto, lo he visto. 1, 2 y 3. Ahora viene la guapa. Ahora viene la de 400 dólares, chicos y chicas. ¡Qué miedo que le ha tocado este madre del amor hermoso! A ver, tenemos como un 40% de estampada total. Bueno, incluso no, 51% de... No, más. 60% de pegarte la estampada de tu vida. Tenemos un 20%, 24% diría de... Oye, ¿te quedas y ven? Entonces 60 más 24 es 84. Solo tenemos un 16% de ganar dinero. Caja complicada donde evidentemente hay el premio Tocho que es la Dragon Lore. Vamos a ver qué es lo que nos da. Nos ha dado el peor premio de todos que es el Bowie. No lo voy a vender porque no me daba para abrir otra y quiero abrirla. Creo que tengo por ahí un cazador. Esa que el otro día. A ver qué me da ahora. Un Lore Minimalware. Bueno, nos quedamos y ven. 386. A ver. Caja complicada esta, ¿eh? Caja que puede ser titán colosal o pegarte la estampada de tu vida. Las cosas como son. Vamos a ir con la Diamond Case. Vamos a ver si tenemos la suerte de que no nos toque una ponzoña y nos toca algo que nos haga remontar, chicos y chicas. Y en ese caso es la maldita AWP Asimov que nos toca la de toda la vida. Última apertura. Ah, no. Que tengo que pagar 33 dólares. No pasa nada. Yo los pago gustosamente. Vale, elementos activos. Lo vendo, lo vendo. Vamos a vender las cosas que no nos interese. Y yo creo que aquí ya he debido de vender 33 dólares si no me equivoco. Así que escóndete. Vale, perfecto. Lo hemos vendido. Por favor, chicos. Ahora mismo. Manos arriba. Que no sea por un atraco que sea porque campeonamos como titanes colosales. Bueno, las tagas nos dan algo, ¿no? Nos dan algo. 130. Lo cogemos, tío. Lo cogemos porque hemos conseguido muchos premios. Oye, nos llevamos esto. Nos llevamos esto. Yo qué sé. Está bien. Tampoco voy a llorar. Vale. Vamos a ver si podemos recuperar algo de dinero en el upgrade. Todo para mejorar. No, no. Todo no. Todo no. A ver, ¿qué podemos sacar? Voy a sacar el cazador, ¿vale? Y yo voy a hacer algún upgrade que otro. A ver si podemos campeonar. Vamos a hacer dos si os parece bien, ¿vale? Si me sale uno ya, contento. 400 dólares en este caso, chicos y chicas, testileto. Que nos vamos a llevar. Vale. Perfecto. ¿Cuánto dinero teníamos? Unos mil y algo, ¿no? ¿Y cuánto tenemos ahora? 1.032 más 73. 1.100. Pues a todas por culo, chicos. Yo siempre os enseño. No seáis avariciosos. ¿Cuánto? Si sacáis, si os lo pasáis bien. Y si encima sacáis skin que os gusta. Perfecto. Pues voy a sacar el cazador este que es que lo conseguí el otro día. Y dije, coño, es un buen cuchillo para sortear entre la gente que deposite y que comente en todos y cada uno de los vídeos. Pues ahí lo tenéis, chicos y chicas. Vamos a esperar a recibir nuestro pedazo de cuchillo. No sé si me vais a creer. De hecho, el editor lo puede confirmar ahora mismo. 10 segundos ha tardado en llegarme en cuchillo. Eso es una absoluta barbaridad. Y se agradece de corazón. Así que, chicos y chicas, este es el que he sorteado. Y este es el nuevo cuchillo para uno de vosotros. Y con esto, acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. No, repito. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.